En este momento son 204 guardavidas que van a tomar y van a realizar su revalida anual para revalidar justamente su libreta de guardavidas y estamos acá en el complejo deportivo municipal Raúl Alfonsín donde se les está haciendo una revalidación de lo que es toda la parte de natación. Consiste en determinada cantidad de metros en determinado tiempo, también pruebas de apnea, remolques también de víctimas y mañana por la tarde realizaremos una prueba de aguas abiertas también dentro de las indicaciones que se piden para revalidar la libreta a nivel nacional. O sea, es una excelente cantidad de guardavidas que tiene el plantel de la ciudad de Paraná. Ellos están altamente preparados y van a cumplir funciones tanto en lo privado como en la municipalidad misma, ya sea en colonias, en playas y campamentos de la ciudad de Paraná y también recordemos que la ciudad debe también contar con ya sea hoteles, residencias geriátricas, colonias, guarderías, todo aquello que tenga un espejo de agua, piletas, debe contar con un guardavida profesional para el cuidado de los bañistas.